... Conozco un montón de lugares donde el tiempo de utilización del gimnasio para los entrenadores y para los jugadores es muy limitado y siempre la preocupación del entrenador es cómo conseguir que los jugadores en ese corto periodo de tiempo consigan muchos lanzamientos este ejercicio lo llamo lanzamiento de línea de fondo empezamos con bandejas subo por la línea del trapéz vengo acá pase de pique viene acá con una bandeja viene al final de esta línea vamos a empezar no podés perder la pelota en un ejercicio meta las bandejas vamos a empezar vamos a empezar un poquito un pequeño un pequeño trancaloto vengo así y esto por fuera de la pintura antes de la marca en la caja y pedir la pelota la actitud de pedir el balón con tablero tiro con tablero tiro con tablero flexionada las rodillas bien las manos están listas para el tiro las manos van listas para el tiro pida la pelota la pelota, pelota, pelota decir pelota, pelota hold on, hold on vamos a empezar vamos toda la serie ponemos un minuto queremos un minuto entero sin errar bandejas y también queremos trabajar por un minuto sin errar tiros con tablero y a medida que empezamos a aumentar la distancia hacia el vértice del trapecio vemos cuánto tiempo podemos durar sin errar empezamos con bandejas la progresión es bandeja tiros cortitos con tablero vamos a tomar un tiro con salto desde el vértice y quiero que los jugadores estén en condiciones de pedir la pelota quiero que pidan la pelota las razones por las cuales yo pido al jugador que pida la pelota es la primera si estoy abierto estoy abierto la segunda estoy preparado y la tercera es que quiero agarrar la pelota en mi ritmo si yo no llamo y no pido la pelota estoy en una situación de duda y no entro en mi ritmo la pregunta de Mariano es pedir la pelota es un trabajo individual cómo enseña él en situaciones de juego el trabajo de manos para liberarse de la defensa dice que trabaja movimiento de recepción en corte en B tratar todos los ejercicios que sean de sacar al jugador fuera utilizando la cortina sigan trabajando tomen lanzamiento desde el trapecio lo que hacemos es en la NBA en la NBA ese tipo de situaciones empujar bajando los brazos sellar y girar pidan la pelota las manos listas conviertan empiecen a convertir sigan trabajando trabajamos un minuto más y controlamos la cantidad de conversiones en ese minuto alto alto ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es desafiar el lanzamiento y poner un poco más de presión al tirador el propósito del drill cuando salgo acá con mi mano arriba voy por detrás del tirador no voy a desafiar o ponerle una posición al lanzamiento y bloquear dejame que yo utilice tu lugar un segundo él viene mano arriba y voy a buscar mi tiro si voy por dentro voy a estar acá y no hay espaciamiento suficiente mano mano arriba al tirador pidan la pelota pidan la pelota pidan la pelota chico pidan la pelota pidan la pelota pelota grite vamos alto 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 muchachos pidan la pelota cuando van a pedir pidan la pelota qué pasa con estos chicos no hablan no hablan no es la culpa de ustedes es la culpa de la sociedad que ustedes no hablen que le van a mandar un twitter para decirle que están abiertos mandarle un telegrama señales de humo un email un fax van a estar abiertos sin defensa por un segundo tienen que pedir el balón es el mismo problema que tenemos en Estados Unidos salí salí pero no pidas la pelota no la pidas salí pero no pidas la pelota si no piden si no piden si no piden la pelota no le pasan el balón no tienen tiro si no la piden no tienen tiro ahora hablan no escuché no escuché ahí va que la pelota tratemos de lograr que la pelota no toque el aro cuando la metemos alto alto anda atrás lo que vamos a hacer es ampliarlo un metro anda a la altura del logo vamos a venir acá por el logo venir a 45 pies 15 metros más o menos venimos acá usamos el paso de ataque a la línea de 3 puntos no queremos hacer un movimiento muy ajustado sobre la línea tenso sobre la línea grande pase por atrás de él por atrás de él buen trabajo buen trabajo no pisen la línea no pisen la línea de 3 puntos están tomando un tiro de 3 puntos no pisen en la línea los grandes no hace falta que tiren de 3 puntos si no llegan pueden tomar un tiro más cercano alto alto ya tenemos el tiro de 3 puntos ahora le vamos a agregar finta de tiro finta de tiro y un pique más tiro la misma cosa finta de tiro y un pique con el tiro y un pique a la línea en la línea